La búsqueda del tesoro. He escondido un tesoro en un rincón de este hotel y vais a encontrarlo con las pistas que os he ido dejando. Y la búsqueda comienza ya. A buscar. Niños, ¿qué hacéis aquí? ¡Aquí, aquí! Aquí no se puede estar. Y casi habéis terminado. El tesoro está aquí al lado. ¡Hey, chicos! ¡Muy bien! ¡Me habéis encontrado! ¡Y en solo dos horas! El tesoro no serás tú. Más te vale que estés sentado encima del tesoro. Las pistas no decían que el tesoro estuviera escondido y bajo un gordo. El tesoro está en vuestros corazones. Ese es el verdadero tesoro. Esto no se va a quedar así. La venganza es un plato que se sirve frío.